Y porque la unión es la fuerza mi compa Gerardo Díaz Así es mi compa Nico García Y arriba es tierra caliente cocho No hace mucho fue hace poco La cárcel me volvía loco Pero juré volvería a levantarme Diez millones me bastaron Que me chingo un licenciado Y así es como salía por la puerta grande Dicen que sigo el sentido del viejo Grito cuando su gente en el jardinero Puro tostón Arsenal por la acción Aunque me miren en serio Soy mucha pieza Pregunten por mis grandes triunfos No lo pude con ellos Me salí del infierno No mataron a un gran compañero Yo nací para las damas Me gustan más que las armas Y sin duda soy bueno para avanzarlas Un día con gente de miedo Otro día me den de bueno Con dos barbies en la playa bien contento Gastando la billetiza que genero Disfrutando de la hacienda y el guerrero Muevo kilos Muevo kilos Y de Colombia hasta Houston En Atlanta y por muchos otros estados Sin quemarlo Soy de las four Cuatro letras y señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme adelante Ya con esta me despido Disculpense y ofendidos Al final de cuentas yo soy buena en el rock Anda jalele a la naila La droga es pa' disfrutarla Que me toquen mis corridos con la banda Y así es como se tiene el seriecito Lo cantó Gerardo Y el compañico Un equipo Que dejé un polvadero No se atraviesa el viejo Que traigo con que reventar No Soy de las four Cuatro letras y señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme y levantarme Ahí la va pa' todo el equipo De mi copa series Ya se la sabe mi viejo Al millonazo ¡Epa!